Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video en donde les voy a contar cómo estoy aquí. Y para las que no saben, soy de Ecuador. Y para las que no saben, vivo aquí en Estados Unidos. Y les voy a contar mi historia. Sé que muchas están pasando por algo parecido a lo que yo ya pasé. Y bueno, mi proceso todavía no ha terminado. Estoy como en la mitad. Pero quiero hacerles este video contándoles cómo fue que yo llegué aquí. Ya les había contado en un video pasado, pero ahora les voy a traer un video más completo. Y explicándoles mejor las cosas de cómo llegué hasta aquí, de cómo estoy aquí y qué proceso hice. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar con este video. Bueno, mis amores, vamos a comenzar hablando de dónde nací. Nací en Ecuador, crecí toda mi vida ahí. Y pues me enamoré de una persona extranjera. Ahora, cómo vivo yo aquí en los Estados Unidos o cómo hice o cómo hizo mi esposo para traerme hasta aquí, hasta los Estados Unidos legalmente. Ok, mi esposo, con él hicimos los trámites que es la visa de fiancé o la visa de prometida o la visa K1, como muchas personas la conocen. Y les voy a decir todos los requisitos que deben juntar para poder ustedes aplicar a esta visa. El primer requisito es que tu novio o tu novia tenga la edad legal para poder casarse o contraer matrimonio. Que obviamente en unos países es 18 años. Aquí en los Estados Unidos es 21 años. Cuando tienes 21 años, pues ya eres mayor de edad. El siguiente requisito es ser solteros, divorciados o viudos. Obviamente tienes que estar totalmente libre y disponible para contraer matrimonio con, en este caso, con una persona extranjera. En este caso sería un americano o un estadounidense. Eso también deben tener muy en cuenta para las personas que han tenido divorcios. De que todos estos documentos o todos estos papeles estén en regla y todo haya terminado bien. Para que así ustedes no tengan problemas en este proceso de la visa K1. El siguiente requisito es que los novios deben haberse conocido en persona o reunido al menos una vez en los últimos dos años. Para esta exigencia pueden admitirse excepciones. Por ejemplo, cuando se puede demostrar que el viaje para reunirse contaría una gran, o como un, cuenta como un, puede causar como problemas económicos. O cuando las tradiciones religiosas no lo permiten y cosas así. Obviamente, para poder aplicar a esta visa K1 debes haber por lo menos tenido dos años de noviazgo, dos años de relación para poder empezar este trámite. Y durante este tiempo, obviamente, tienes que haberte visto por lo menos una vez durante estos dos años. Como vieron y como dice aquí en los requisitos, si es que tu religión no lo permite o por alguna situación económica no pudiste reunirte con tu pareja, se puede dar esa S. Bueno, mis amores, esos son como lo básico, básico, básico para tú ser elegible para esta visa. Ahora, cuando ya hayas visto que sí eres elegible para esta visa, pues el prometido o el peticionario el que te va a pedir o el que va a decir, bueno, quiero que tú vengas a mi país y pues nos casemos aquí, bla, 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 shalala, shalala. Esta persona tiene que llenar otros requisitos. Entre estos está llenar el formulario I-129F. Aquí en la parte de abajo, en los comentarios, les voy a dejar todos los links para que a ustedes se les haga más fácil y puedan buscar estos formularios. Es súper fácil. En la página correcta, porque hay muchísimas páginas que ni al caso. Así que bueno, este formulario es pruebas de nombre, direcciones, como ahí también puedes contar tu historia, te piden que adjuntes muchos documentos. Pero la ventaja de ahora es que estos formularios traen otro formulario en donde te dice cómo llenar correctamente cada parte. Aquí quiero aclarar algo, mis amores. Nosotros no usamos abogado. Nosotros hicimos nuestro trámite por nuestra cuenta porque más o menos un abogado te cuesta como alrededor de 8 mil a 10 mil dólares, dependiendo de cómo sea tu caso. En este caso, mi esposo envió el formulario para la visa K-1, que es para pedirme a mí, y la visa K-2 para mi hijo, que es conjuntamente el mismo formulario, pero K-1 y K-2 en este caso. Como les digo, el formulario tiene instrucciones para que tú lo puedas llenar. Nosotros compramos un libro, igual les voy a dejar aquí abajo el link del libro, que a mí me sirvió muchísimo, la verdad. Este libro nos ayudó a llenar formas que no sabíamos cómo. Ahí está todo el proceso que ustedes deben hacer para esta visa. Lo segundo es que el ciudadano debe también completar el formulario G-325A. Este formulario, ahí es el formulario de la bibliografía. Hay otro formulario que es el G-325. Ese es otro formulario, pero el del ciudadano americano o de la persona americana es el que tiene que solicitar este formulario. Es cuando se solicita la tarjeta de residencia por matrimonio. Es algo complicado de explicar, pero bueno, de todas maneras les voy a dejar aquí abajo los links porque son formularios que les digo vienen con instructivos y son súper fáciles de llenar, pero son difíciles de explicar cómo se debería llenar correctamente. La siguiente cosa que necesitan son como fotos o documentos para probar su noviazgo. Obviamente las personas de migración o las personas que te van a ver o van a revisar tu caso necesitan saber si es que tu caso fue real. Si es que tienes fotos, si es que tienes cartas, correos. En este tiempo, pues el Facebook, el WhatsApp, Instagram. Hay un montón de formas en donde tú te comunicas. Ya muy poco es como que le escribo la carta de amor y cosas así. Así que bueno, ustedes pueden imprimir todas sus conversaciones de Facebook. Pueden imprimir sus fotos. Tengan muy en cuenta que en las fotografías ustedes tienen que anotar el reverso de cada foto. Ese es un tip muy importante y ellos se van a dar cuenta de eso. Tienen que anotar la fecha, cuándo se tomaron la foto, en dónde se tomaron la foto y qué estuvieron haciendo ese día y qué personas están. Yo en mi carpeta puse muchas fotografías y pues mencionaba a las personas que se encontraban, cómo escribía. Estuvimos de derecha a izquierda empezando con tal nombre, tal, 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 tal. Iba describiendo, o sea, me tomó mucho tiempo, la verdad, pero de verdad eso a ellos les importa muchísimo porque es una prueba muy importante. Como también puede ser viajes que hicieron, los tiquetes del avión y cosas así. Absolutamente todo. Ustedes tienen que guardar todo hasta lo más insignificante. Para ellos puede ser una prueba muy, pero muy evidente de que la relación de ustedes es real. Lo siguiente, como les dije, fotos de pareja en donde conste la fecha, el lugar y todos esos. También otra prueba muy importante son recibos de créditos o de hoteles donde se quedaron juntos. Todo, absolutamente todo, mis amores. Una de las formas también de probar que es verdad que ustedes se van a casar cuando la persona, cuando llegue la persona aquí a los Estados Unidos es que tu novio o tu novia envíe fotocopias de reservaciones de los lugares donde piensan hacer la fiesta, de la boda. Si no va a ser una fiesta, un lugar en donde se vayan a reunir o acuerdos previos con los restaurantes o cosas así. O cartas o documentos o chats o lo que sea en donde ustedes hablen concretamente de que se van a casar, de que están planeando su matrimonio. No debe ser, wow, la fiesta tan gigante, pero sí debe ser algo en donde ustedes prueben que su matrimonio se va a realizar una vez de que tu prometida o tu prometido llegue aquí a los Estados Unidos. Otra de las cosas también de los requisitos es que el peticionario o la persona americana tenga una copia que sea muy, muy, muy legible como su pasaporte, su green card o su foto de residencia o lo que sea que acredite que es una persona o un ciudadano de aquí, de Estados Unidos, que es la persona obviamente que te va a pedir. O sea, que está legalmente, que es una persona apta para pedirte, que todo está en regla con él para que no tenga mayor problema. Otra cosa también que te piden muy importante es que el ciudadano americano tenga una fotografía, este tipo pasaporte, que son estas fotografías que son con fondo blanco y tienen sus dimensiones y cositas así. Este, muy clara, que sea una foto muy clara, este es un requisito súper, súper importante para la gente de migración. Entre otras cosas, quiero que sepan que todo tiene un precio. Cada formulario que ustedes llenan va a tener un precio y pues, este, al pasar de los años, yo más o menos ya llevo como en este periodo alrededor de dos años, se podría decir, no, más de dos años, desde que empecé el periodo de aprobación de esto ya más o menos van a ser como unos tres o cuatro años. Y pues, este, el formulario, el precio del formulario fue variando, fue cambiando. Antes era como alrededor de, si no me equivoco, como cuatrocientos dólares más o menos y ahora está entre los, este, setecientos y ochocientos dólares. Voy a ponerles de igual manera aquí abajo, como les digo, todos los, ah, los formularios, pero ahorita, este, estoy viendo aquí justamente, este, como les estoy grabando, quiero verles cuánto cuesta el formulario. Creo que el formulario cuesta como entre cuatro, sí, entre setecientos dólares más o menos, dependiendo, este, de cuál sea tu casa. Y bueno, mis amores, eh, como saben, todo tiene su costo y enviar este formulario para hacer la petición, eh, para una persona que quieres que venga a casarse contigo, tu, tu futuro esposo, tu futuro esposo, este, es de tres, de quinientos treinta y cinco dólares el formulario. Ahora bien, este, de acuerdo a lo, al tiempo, eh, han ido pasando, yo recuerdo que más o menos como esos, unos tres o cuatro años atrás pagamos como trescientos y algo. Ha subido, sí, es verdad, ha subido, pero, este, de todas maneras, es, eh, no ha cambiado demasiado. Las cosas siguen siendo muy, muy, muy parecidas y, eh, a veces, este, cambian un poquito, así que, por eso les voy a dejar todos los links de los formularios aquí abajo. Existen, eh, muchos sitios en donde puedes enviar, pero te recomiendo también que veas, este, eh, dónde es, desde dónde es tu estado, o dónde, o dónde vive la persona con la que te vas a casar, para que ustedes vean, a dónde les corresponde, eh, enviar, eh, su caso. Ahora bien, lo que les recomiendo es que llenen el formulario G1145 y de esta manera van a poder recibir correos electrónicos o mensajes de texto, eh, en dónde les van a decir en dónde está su caso, qué está pasando, eh, las cosas que van mal, las cosas que van bien y cosas así. Lo que yo investigué antes de hacer este video fue que las cosas en el mes, este mes de septiembre cambiaron. Antes, la, este, USCIS te enviaba, eh, cuando tú te equivocabas, te enviaban como de regreso los errores o te enviaban una carta diciendo que les falta más información y cosas así, pero ahora ya no es así. Ahora si ustedes se equivocan o si te equivocas en algo del formulario, simplemente te van a negar tu caso y vas a volver a tener que hacer el formulario corrigiendo tus errores y vas a tener que volver a pagar, eh, lo que es el precio del formulario, que en este caso serían 535 dólares, que fue creo que lo que les dije. Así que, pues, eh, lo que yo les recomiendo es que hagan todo su trámite solo y simplemente, pues, busquen la ayuda de un abogado de inmigración que les puede ayudar cuando todo el proceso esté totalmente listo, solamente que les dé una revisadita y que les diga qué cosas pueden poner o qué cosas están mal para que ustedes tengan el 100% de seguridad de que su caso va a ir súper bien y de que los documentos están en regla. Como les digo, mis amores, yo ya estoy como en la mitad de este proceso. Nosotros presentamos el formulario I-129F. Siempre me olvido el número del formulario, no sé por qué. Sí, sí, 100 y 129F. Y ahí, pues, tienes que meter más formularios y más formas y todo lo que les dije anteriormente. Y, pues, después de que tú aplicas para ese formulario, puedes venir ya a los Estados Unidos una vez de que todo el proceso esté listo. Cuando llegas aquí a los Estados Unidos, te van a dar 90 días para casarte. O sea, más o menos como 3 meses. No lo cuentes como 3 meses porque hay meses que tienen 30 días y otros meses que tienen menos meses. Así que, o 31, 28 y cosas así. Entonces, es preferible contarlo como 90 días. Tienes un periodo de 90 días para casarte y una vez que ya te cases en los 90 días, pues, vamos a saltarnos al siguiente paso, que es el ajuste de estatus. Es en el nivel en el que yo y mi hijo estamos. Así que, bueno, si es que quieres saber cómo me está yendo en este paso y en este transcurso, déjame aquí abajo tus comentarios, déjame acá abajo tus preguntas. Obviamente, yo no soy abogada, pero pudimos hacer nuestro caso sin necesidad de uno. Así que, en lo que yo les pueda ayudar, déjenme aquí abajo. De verdad, si es que están interesados o interesadas, compartan este video para que otras personas también puedan ayudarse, puedan saber, puedan informarse de cómo hacer estos documentos sin necesidad de pagar mucho dinero a un abogado, porque de verdad son muy costosos. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo. No te olvides de suscribirte. Aquí abajo hay un botón donde dice suscribirse y es totalmente gratis. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Aquí abajo están todos los links y toda la información que necesites saber. Está aquí abajo en la cajita de información. No te olvides checarla. Y bueno, mis amores, nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Besos. Bye.